La verdad es que el deporte de Alcañizano, especialmente el femenino, está a muy alto nivel y creo que ellas son de nuevo un ejemplo. Hemos estado recibiendo también a las chicas del voleibol en diferentes disciplinas y ahora estamos con el mundo del patinaje artístico, donde de nuevo tenemos a cinco chicas de Alcañiz que han estado, van a estar, el campeonato de España. El deporte femenino, la verdad que en Alcañiz está empujando muy fuerte y ahí están esos resultados y lo que nosotros del Ayuntamiento podemos decirles es darle las gracias porque están llevando el nombre de Alcañiz entre los mejores de España y eso seguramente para una ciudad del tamaño de Alcañiz no es nada fácil, donde además tenemos duros competidores y competidoras en el ámbito de Aragón, especialmente en Zaragoza y por lo tanto están compitiendo a muy alto nivel y están consiguiendo cosas que son muy difíciles como es estar en ese campeonato de España. Así que nosotros muy orgullosos de ellas, creo que además, y eso es segundo aspecto relevante, creo que es un ejemplo para muchísimas personas en Alcañiz ahora mismo, pero también por eso hacemos estos recibimientos, porque queremos darles esa visibilidad para que mucha gente se fije en ellas y vea que con esfuerzo y con trabajo se pueden conseguir muchísimas cosas en la vida, como han conseguido ellas tan jóvenes llegar a ese campeonato de España. Yo estoy seguro que hoy muchas niñas y muchas chicas las van a ver como ejemplo para diferentes aspectos de la vida, para los estudios, para el deporte, para poder seguir progresando y seguir avanzando. Así que muy agradecidos, desearles a las que compiten en octubre toda la suerte del mundo y esperar que sigan por esta línea, es decir, que al final el deporte es constancia, es año a año, espero que el año que viene podamos volver a recibirlas, porque vuelvan a estar en un campeonato de España, y animarles a que sigan trabajando, porque la verdad es que están demostrando que están a un nivel muy alto y que se lo merecen. Bueno, yo como bien ha dicho Ignacio, pues nos estamos mal acostumbrando. O sea, había sidia también, cuando nos viene un equipo de voleibol o de hockey o de otro deporte, porque hoy toca algo el patines artístico de Quiranteñil. Bueno, yo hacer referencia a ellas, es un deporte muy sacrificado, yo vuelvo a decir, no es lo mismo que un equipo de fútbol, yo quiero ser individual, yo con mi chica es patinadora, es muy complicado, tienen que tener una disciplina muy estricta, o sea, tienen igual las entrenadoras que los alumnos, o sea, tienen que tener unas disciplinas muy apuradas. Entonces yo de verdad felicitarles, darle la enhorabuena, como podemos ver aquí, el ramo de edad, o sea, desde la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad, que hay mucha diferencia de edades, darle la enhorabuena a todos que sigan patinando y a disfrutar de este momento, que al respecto de España no se llega todos los días y lo que tienen que hacer es disfrutar del momento. Bueno, un poquito difícil este año, la verdad, con la situación que hemos tenido, pues un poquito más complicado, pero realmente trabajando muy duro. Pues es que el campeonato de octubre está un poquito en el aire, porque como al haber estado en la pandemia, el año pasado no hubo campeonatos de España de categoría Levin infantil, entonces tampoco sabemos el nivel que va a haber. Entonces vamos un poquito que no sabemos lo que puede pasar, pero espero que, por lo menos la infantil, espero que pase el corte y la otra es porque tenga una buena clasificación. Aunque no sea arriba en lo más alto, pero por lo menos que hagan un buen papel, que hagan lo que saben, eso mínimo. Que no es que tengan, soy yo, no sé cómo decirse. No sé, es mi manera de ser también con ellas, sé que tengo mucho carácter y las llevo muy enfiladas, pero bueno, también les doy esa parte de cariño y entonces yo creo que hay un poquito de recompensa ahí con ellas. Pues yo tenía ganas, la verdad, más que nada por ellas, por el trabajo que llevan diario y bueno, diario ahora, pero desde hace muchos años algunas de ellas. Entonces yo contenta de que se les dé este recibimiento y que todo el mundo del pueblo sepa que estamos aquí también. Aunque no seamos un deporte como el fútbol y ese tipo de deportes, pues aunque sea poquito. He ido al campeonato de España y me quedé entre las diez primeras, la décima, pues entrenando muy duro en los últimos entrenos y allí sobre todo intentando disfrutar y hacer lo mejor que se pueda. No, sobre todo era pasar el corte del otro disco y ya intentar hacerlo lo mejor posible para ya ver según cómo sean las demás, pues, desde la clasificación. Pues el miércoles pasado nos fuimos a Pared, que es un pueblo al lado de Barcelona, y allí pues se dio el campeonato de España y me quedé a 23. No pude pasar al siguiente disco, pero bueno, la experiencia fue inolvidable. Conocí a mucha gente de otras comunidades autónomas y me lo pasé súper bien. Disfruté un montón porque es lo que más me gusta hacer, así que feliz. Yo tenía muchas ganas porque a mí me gusta mucho y disfruto mucho, lo vivo mucho. Entonces yo estaba en mi sitio de confianza donde lo que más me gusta hacer, así que feliz. Pues el próximo objetivo, pues la siguiente temporada, dar lo mejor de mí, entrenar duro muchas horas, como siempre, pero bueno, viendo los campeonatos que van habiendo y superándome un poco a mí misma. Gracias.